Saludos, hoy os quiero mostrar cómo podemos configurar un atajo de teclado, una combinación de teclas, para poder ejecutar la terminal. Yo normalmente, en escritorio de OpenSUSE MATE, tengo que darle al icono de la terminal para que esta se abra. En Ubuntu MATE, por ejemplo, apretando la tecla de combinaciones CTRL ALT más T, ya se abre. Aquí si le doy CTRL ALT, no se me abre absolutamente nada. Como encuentro que es un atajo cómodo y práctico, al menos para mí lo es, que lo suelo utilizar bastante, la pregunta es, ¿cómo puedo en OpenSUSE crear un atajo de teclado para abrir la terminal? Incluso, este tutorial os puede servir para poder crear vuestros atajos de teclado personalizados, según qué aplicaciones y demás. Pero el ejemplo que yo quiero realizar es el de la terminal. Para ello, lo que haremos será... Bueno, tenemos dos opciones. La primera sería en sistema preferencias, hardware y, como veis, combinación de teclas, donde aquí en la burbuja nos dice que podemos asignar combinaciones de teclas a órdenes. Bien. Y la otra acción sería centro de control. Podemos darle a cualquiera. Si abrimos el centro de control, que no es Jazz, como podéis verlo, eso es un centro de control del escritorio MATE. Jazz es diferente. Jazz es para los repositorios y una administración más profunda del sistema de OpenSUSE. Pues bien, a lo que vamos. Aquí ya nos sale la posibilidad de hacer una combinación de teclas. Clicamos. Voy a maximizar para que lo podáis ver. Y aquí hay diversas secciones para sonido. Fijaos que luego está el desktop, que es el escritorio, que está aquí también, pero son opciones diferentes. ¿De acuerdo? Pues en el caso que nos interesa, que es el escritorio, ejecutar en una terminal, fijaos, estaba desactivado. Si clico, me da la opción de una combinación nueva. Bien. Le doy a control alt T y ya se ha quedado asignada. Para que se aplique, tendría que cerrar. Ahora ya quedaría aplicado. Voy a apretar control alt T y aquí lo tengo. Ya está. Como podéis ver, OpenSUSE 15.1 y con MATE. ¿Eh? Con escritorio MATE. Pues como podemos ver, no es difícil. De hecho, vuelvo a maximizar lo mismo que os he dicho para... A ver. Voy a reducir esto un poquito. Lo mismo que le he dado a ejecutar en una terminal. Si hay algo, un atajo que vosotros queráis personalizar para un programa o para otra cosa, solo tenéis que clicar o, si no está, le podéis dar a la opción Añadir. Donde podéis poner un nombre, el comando, o incluso examinar las aplicaciones que vosotros queráis. Y de esta manera solo hay que aplicarlo. Pues nada, esto era un sencillo apunte que os he querido mostrar. Que espero que os sea útil. ¿De acuerdo? Que os vaya bonito. Lo acabamos. Lo acabamos. Gracias por ver el video.